bueno cuando el jose anda limpiando la ropa aquí en su lavabo portátil era nomás qué técnica hoy ven hace escurrido agua y bien lavó las pijamas encarnadas jose no manches güey hasta que veo que la vas a pijamas güey oye jose güey y que te gusta más los caballos o mufasa caballos o mufasa güey chingado la está secando qué le estás exprimiendo no no a ese güey le tengo que pegar en el hocico güey pues pégale güey mira allá atrás estaba con una libreta güey le dijimos si usted puede traiga todo y haga el cuarto de atrás usted que le valga verga pues sí güey no no quiso y con el otro hermano de cicle hermano de cicle y le dijo qué tú qué traes qué pues qué es qué un poco yo ando de desgastadores o de desbastador ok pasó el calzonudo en su jet blanco allá y allá como palomita simón güey no te gusta esta playera desmangada que traigo este estaba escondido aquí atrás cabrón no sale güey que sale pendejo está desprimiendo la ropa a ver no lo sé arriba bajándome al carro qué le pasa si está loco está pendejo güey o qué pues sí güey si sabe güey si oye si entiende güey pégale pégale para que entienda bien no me soporto ni otro día más no ni yo güey me baje el culero porque no somos iguales ¿estás a tomar el té o no? si yo le le diera si yo le hubiera sí güey pero si no está nadie de la señora ni del señor ni que diga y hable por uno güey ¿se me entiendes? sí güey déjame tu té mira a ustedes esto es lo que les ampara güey tómale el que les dicen llegan ábrelo y responden por ustedes antes de que sucedara y por mí quién esa falta de respeto quién la va a cubrir ábrelo no entiendes entonces ¿qué merecen? pues no sé güey dicen que ya me roban todo lo que sea pues de magia dicen que van pues de magia se les rotosea porque no se me van a hacer así güey abre la ventana para que circula el aire güey no seas pendejo tómale no